La conocí bailando, mirando me hipnotizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me hipnotizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundida y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Somos de los Emily, ay, ay, como tú me gustas, I love the way you do it, the way you move it, como tú me gustas. I wanna make love to you, ay, te quito la luna, déjame tocarte, besa tus labios, quiero acariciarte, como nunca lo hice antes, como nunca pensaste, ah, como nunca pensaste. Y ahora yo me ahogo entre sus brazos, ella sin mí no encuentra el orden, no sabe a dónde ir. Es la locura encontrar un amor de verano, ahora ya vuelo, solo yo solitario, me hundo en mí, me hundo en mí. La conocí bailando, mirándome hipnotizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me hipnotizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va. Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, no está. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, no está. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad.